Valgame el guerrero y la delicia del reino que por fin dejaré de tomar vino especiado para soportar el dolor de no tener la serie que tanto me gusta pues ha regresado. Hola que tal amigos, soy Jack Durán volviendo tras dos años de ausencia. Es un placer estar nuevamente con ustedes, en especial ahora que el canal ha cumplido ya 10 años en YouTube, por lo que les agradezco enormemente estar aquí y hacer que la comunidad siga creciendo. En realidad estoy muy feliz. La temporada 2 de House of the Dragon ha comenzado por todo lo alto y el rugido de los dragones se oye de aquí hasta China, apoyando ya sea el bando de los negros o los verdes. El análisis estará muy pesado ya que hay demasiadas referencias, pero para aligerar la carga dejaré algunos spoilers, el análisis de la nueva intro y detalles aparte para otro video, es decir lo que sucede después con ciertos personajes y hechos, de esta forma disfrutaremos todos. Evidentemente hijo por hijo, es decir el nombre del capítulo, te helará la sangre hasta los huesos, lo cual es bueno, pero encontrarás en la entrega algunas diferencias con el lore que posiblemente te gusten y otras no tanto. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. El encargado del episodio es Alan Taylor, conocido por dirigir el primer episodio de Game of Thrones y muchos capítulos de la serie, por lo que el guión de Ryan Condal, showrunner de House of the Dragon, está en manos de un experto que ya conoce el producto. La trama tiene lugar unos días después del episodio 10 y aquí ya no veremos más altos en el tiempo. La apertura no podría ser más nostálgica y creo que más de uno derramamos una lágrima al volver a Invernalia y escuchar el tema icónico de los Stark, pues le tenemos gran cariño a esta casa norteña. Ese cuervo volando por el paisaje con la música de fondo es como un poema muy dulce, realmente lo disfruté mucho. No obstante, ya sabemos qué es lo que implica un cuervo, alas negras, palabras negras. En un mensaje urgente nunca hay buenas noticias, pues este le avisa a Jace de la muerte de su hermano Luke. Oímos la voz de Greg and Stark, El deber es sacrificio, eclipsa todas las cosas, incluso la sangre. Palabras que remiten a la moralidad y el honor inquebrantable del propio Ned Stark. No quiero decir mucho, pero esto tiene que ver con el final de la danza, es decir, el deber sobre todo, y ya lo veremos en su momento. Estamos ante un personaje que apunta para ser legendario, un nuevo protagonista al cual aferrarnos y que tendrá un papel importante en la guerra por venir. Nos explica cómo los Stark eligen a los nuevos integrantes de la Guardia de la Noche, uno de cada diez debe ir. Para eso, el indicado es aquel que saca la piedra negra del saco. La misión de la Guardia de la Noche es defender los Siete Reinos resguardando el muro. Su creación data de la edad de los héroes cuando en ese entonces los otros, también conocidos como Caminantes Blancos, fueron desterrados a las tierras del eterno invierno. Así que por eso, Cregan alude a ellos sin decirlo explícitamente. Cuando Jace le pregunta qué hay más allá, este le responde, muerte, por lo que es casi seguro que los veremos, ya sea a ellos o a los espectros. No es coincidencia que el tema de los White Walkers suene. Todo esto sigue la línea narrativa de la profecía confiada a Rhaenyra por su padre, que el reino debe estar unido para hacerle frente a la oscuridad. Y ya sabes, lo relacionado al príncipe que fue prometido y la canción de hielo y fuego. Los guionistas no han olvidado ese detalle. Pero volviendo con la Guardia, generalmente sus integrantes son convictos y condenados a los que mandan al muro a manera de castigo. No obstante, para los Stark es un honor pertenecer a sus filas. Por ello, en Game of Thrones vemos a Vengeance Stark ahí, no porque haya cometido un delito, sino porque siendo el segundo hijo no tiene posibilidades de heredar Invernalia. Quienes tienen ese derecho son los hijos de Ned. Y así es como funciona. Entonces no le queda otra más que unirse a la Guardia. No se trata de custodiar el sitio de salvajes, sino de la amenaza que nadie ve y de la que solo existen leyendas de tiempos de la larga noche. Como detalle, aquí hay un cambio, pues nos dicen que Torren Stark hincó la rodilla ante Aegon el Conquistador en el Muro, lo cual me parece absurdo ya que su base es Invernalia o Winterfell y el hecho en sí tuvo lugar históricamente en la Posada del Hombre Arrodillado, ubicado a orillas del Forca Roja en el Tridente. Para no sufrir el mismo destino que Harren el Negro, que fue quemado por fuego de dragón en Harrenhal, Torren rinde pleitesía a los Targaryen. Y aunque muchos lo ven con deshonra, otros lo aplauden por haber salvado su pueblo y renunciar al título del Rey en el Norte, siendo el último en ese entonces. Vemos como Cregan, interpretado por Tom Taylor, carga la espada ancestral de la casa Stark y hielo hecha de acero valyrio hace cientos de años, y es que es tan grande que debe ser usada con dos manos. Escuchamos la frase, Winter is coming, se acerca el invierno, y en efecto, no debí ser el único al que se le erizó la piel. El verano está terminando y sabemos que la temporada de escasez con las bajas temperaturas llega, así como una amenaza ominosa en el hielo. La escena de Jace con Cregan se asemeja mucho a la de Jon Snow con Benjen Stark, ya haciendo tradición eso de ver a un bastardo en el muro. Jon Snow se mostró sorprendido al ver el paisaje desde las alturas y también, al igual que Jace, estaba muerto de frío. Se hace mención también a la reina Alysane, la más bondadosa que jamás existió, y a su esposo, el rey Jaharis, a quien vimos en la escena del gran consejo en el episodio piloto de House of the Dragon. Ellos llevaron a sus dragones, pero estos se rehusaron a cruzar el muro, cosa que sí pasa en el libro, pero solo con Alysane, ya que por cuestiones mágicas o por miedo, algo le impide a su dragón ir más allá. En Game of Thrones, como vimos, Daenerys cruza con sus tres dragones como si nada, obviamente una inventada absurda de Waze y Benioff. A como veo, House of the Dragon pretende crear su propio canon, obvio con sus variaciones. En la versión literaria, Alysane quiere cruzar el muro con ala de plata, pero este da la vuelta en tres ocasiones, lo que desató la preocupación de la reina. Al final, Jace consigue 2.000 hombres veteranos de Cregan. Esta reunión en el norte originalmente tiene lugar en Winterfell o Invernalia, donde ambos pactan el Tratado de Hielo y Fuego. También hay una línea narrativa de una chica bastarda de los Stark, llamada Sarah Nieve, de la cual Jace se enamora. Y aquí creo que por cuestiones de ritmo eso lo han omitido. Espero que en un futuro no muy distante lo retomen, ya que sería interesante, pues de ahí parte una posible infidelidad de Jace al casarse con Sarah Nieve, dándole la espalda a su prometida Baila. Y aparte se dice que Vermax, su dragón, dejó una anidada de huevos en Invernalia. Sobre Cregan decir únicamente que se convirtió en la cabeza de su casa desde muy joven, pues su padre Rickon Stark murió y tras fricciones con su tío, quien se negaba a entregar el mando, lo encerró. Pero ya hablaremos más de él en otro video. Rhaenys llega a Rocadragón después de patrullar cientos de kilómetros de mar para mantener el bloqueo de los navíos en el Gaznate. Daemon quiere que ambos vayan a Desembarco del Rey y le echen cara que si hubiera matado a Aegon, no estarían en esa guerra y Luke seguiría vivo. Rhaenys desobedece. Vemos a Corlys en Marca Deriva. Recordemos que fue herido en la Guerra de los Peldaños de Piedra y estuvo a punto de morir. Es por eso que cogea. Conocemos aquí a Alin, apodado Puño de Roble. Un personaje del que prefiero hablar después ya que no quiero entrar en spoilers. Solo decir que menciona a su hermano, que luego veremos, que se llama Adam. Dos detalles aquí. La sangre que limpian de la cubierta es de Corlys. Y la daga que Alin le da a Corlys iba a ser de Lucerys, así que se lamenta por la pérdida. En Desembarco del Rey, Vhagar está patrullando con Aemon. En las almenas de la Fortaleza Roja ya tienen escorpiones. Los mismos que usaron en Game of Thrones para querer matar a los dragones de Daenerys. En su cuarto, Gelyna dice, solo uno ve a ese niño ahora. Ya sabía lo que se aproximaba. Recordemos que tiene la habilidad de predecir hechos futuros. Por eso también le dice a Aegon que tiene miedo de las ratas. Esas ratas ya habían salido en la primera temporada y se había hecho mucho énfasis en ellas. Quizás como un preludio a lo de sangre y queso. Gelyna nos remite directamente a Cassandra, hermana de París y Héctor e hija de los Reyes de Troya. Es un personaje mitológico con el don de la profecía y que al estar maldita por el dios Apolo, nadie creyó en sus pronósticos, en especial al vaticinar la caída de Troya. Y pasó lo que pasó. Aegon busca a Yageris para instruirlo como futuro heredero al trono y luego vemos al pequeño en el consejo verde, donde percibimos el lado noble y benevolente de Aegon dándonos esos matices de luz y no vendiéndolo como un villano enteramente. Al poseer un padre ausente, como lo fue Viserys, Aegon quiere enmendar esas carencias y falta de afecto con su hijo, por eso lo carga y se ríe con él, en una serie de interacciones tiernas que nos hacen empatizar para luego despedazarnos al final. La danza de dragones en la serie nos muestra personajes más complejos y multidimensionales. Sobre la relación de Alicent y Christon habrá un video aparte, pero en líneas generales se trata de un consuelo mutuo, algo prohibido e hipócrita dentro de los parámetros morales y las posiciones sociales que ambos tienen, un guardia real que no puede hacer eso en ninguna circunstancia y, claro, la reina viuda. Es sorprendente como según se rigen con rectitud, pero hacen lo contrario y la verdad me pareció una decisión muy acertada en el guión. Durante el capítulo vemos a Queso cazando ratas, luego aparece de nuevo al fondo en otra escena y estas ya son pistas de lo que se avecina. Sobre los planes de guerra, el norte y el valle, aliados de Rhaenyra, no han respondido a las cartas de Aegon. Nos dicen que Aemond está comprometido con Flores Baratheon, que es la tercera hija de Borros y la más hermosa de ellas. En el libro se pactó que ella iba a ser la esposa de Aegon II, pero los verdes no respetaron esto y al final la comprometen con Larys Strong y luego con Thaddeus Rowan. Jason Lannister reúne fuerzas en el Colmillo Dorado, punto estratégico de defensa en las tierras del oeste. Conocemos que Ormund Hightower es sobrino de Otto. Él dirigirá las fuerzas del dominio durante la danza y tendrá participación en la guerra. Por su parte, Alicent tuvo el descaro de mandar una carta de disculpas a Rhaenyra por lo de Lucerys. Los verdes se enfrentan al bloqueo del gaznate que afecta la llegada de suministros a la ciudad. Es un gran juego de política lo que vemos aquí con estrategias aplicadas para debilitar al enemigo, piezas de ajedrez con movimientos inteligentes por parte de los negros. Se menciona también a Dalton Greyjoy como posible nuevo consejero naval. A este se le apoda el Kraken Rojo, un hombre joven, audaz y temperamental del que hablaremos después. Aegon invita a Aemon a las reuniones del consejo. Es su mejor espada y es inteligente. Hay vínculo cercano entre ellos. El plan es tomar Harenhull, pues es un punto estratégico en Poniente. Quieren que Lord Tully de Aguas Dulces se declare a favor de Aegon, al que no le gusta ser paciente ni cauteloso como su abuelo y su madre. Prefiere la acción. Larys quiere seguir aprovechándose de Alicent, pero ahora ella ya tiene a Christon. Hay nuevos empleados en el castillo. La mayoría de los anteriores han sido asesinados. Recordemos que Rhaenyra tenía sirvientes fieles en la fortaleza. Quien evidentemente se fue es Talia, esposa de Miguel Saposhnik, a quien encerraron en los últimos episodios. Pero el punto es que Alicent está incómoda al bañarse porque no conoce a esas personas que ahora la tienen vigilada, pues son pajaritos de Larys, quien quiere seguir teniendo el control de todo lo que pasa. Nos pasamos con Rhaenyra en Bastión de Tormentas. En los libros se dice que nunca hallaron el cuerpo de Luke y se especula que perdió la memoria y se convirtió en un pescador sin recuerdos. En el testimonio de Champiñón se dice que Aemond halló el cadáver de Luke, le arrancó los dos ojos y se los mostró a Marys Baratheon, quien le había incitado a matar a su sobrino. En la serie, como vimos, fue devorado por Vhagar. Al encontrar solo la ropa de su hijo, la actuación de Emma Darcy es impecable al quebrarse por completo y retratar el dolor y la devastación. Cyrax ruge sintiendo la tristeza de su jinete. En la sala del trono, Aegon llega portando la corona del conquistador y la taga de Arya, símbolos que le dan validez a su monarquía. Al fondo hay una estatua de Viserys I, pues en cada pilar está colocada una figura en piedra de reyes anteriores. Vemos que Aegon quiere ser un buen rey y Otto no lo deja cuestionando lo que hace. Definitivamente habrá escasez para el invierno y el pueblo sufrirá. Nos introducen a Hugh el martillo, un herrero que será importante en la trama. Solo decimos eso para no caer en spoilers. Su perfil lo daremos a conocer en otro video. Larys mete cizaña indicándole a Aegon que Otto siempre intentó controlar a Viserys por ser maleable. Planta la semilla de la rebeldía en el rey y se nota que quiere manipularlo. Hay un breve choque de poderes entre Alicent y Otto por tomar la batuta de las decisiones. Discuten por lo que hizo Aemond. Alicent lo justifica. Nunca vimos esa escena de los libros donde Aemond era regañado por Otto al decirle ¿Cómo pudiste estar tan ciego habiendo perdido un solo ojo? Ni la frase de Alicent que la madre se pide de todos nosotros. Omisión que me pareció acertada. En el libro, Aemond esperaba ser recibido como un héroe tras la muerte de Luke y el único que le celebró fue Aegon. Pero en fin, me encantan estas escenas en privado. Vemos como unos navíos Velaryon interceptan un barco y aunque en un principio pensamos que se trata de un comerciante de Esos siendo abordado al estilo pirata en el Gaznate en realidad los Velaryon fungen como una patrulla de vigilancia en las costas de Marcaderiva y ahí Errik se encuentra a Misaria quien sobrevivió al incendio del burdel ordenado por Otto. Daemon cuestiona la gusana blanca al haberle vendido secretos a los Hightower y la culpa de poner a Aegon en el trono pero ella solo se benefició de la oportunidad. Se nos hace hincapié en la poca tolerancia que tiene el príncipe canalla y fácilmente pierde los estribos tornándose iracundo. Daemon quiere ahorcarla al igual que lo hizo con Rhaenyra pero Misaria no se deja. Es bueno saber que el acento de ella ya no es irrazonablemente jamaiquino. Le han corregido eso. Luego, el enojo de Daemon hace cuestionar la lealtad de Errik pero este no flaquea. El trabajo de un guardia real implica siempre proteger al rey y a su familia pero su juramento no les dice qué hacer si dos reyes se enfrentan. Acto seguido, llega Rhaenyra y pasa por la biblioteca donde hay una cabeza de dragón. No se sabe qué criatura puede ser pero quizás se trate de Meraxes la dragona de Rhaenys que era hermana esposa de Aegon el Conquistador ambos asesinados en Dorne. Otra posibilidad es que sea Asoge, el dragón del rey Aenys I. En el Consejo Negro aparecen Daemon, sus hijas Bela y Reina el comandante Stefan Darklin el guardia Loren Marbrandt Lord Bartimus Celtigar de la Isla Zarpa Lord Stoughton de Reposo del Grajo Bart Emon de Punta Aguda Puntor Darklin del Valle Oscuro y el maestre Gerardis. Aún visiblemente afectada y a manera de venganza Rhaenyra solo pronuncia una frase en todo el episodio Quiero a Aemon Targaryen En las celdas, Daemon planea lo de sangre y queso con Misaria a cambio de su libertad pues sabe que ella tiene conectes por todos lados. The series regresa del norte y dice que Jane Arryn los apoyará si dejan a un dragón para proteger al valle hablaremos de ella después pero como Rhaenyra es Arryn por parte de su madre ambas son familia La escena del abrazo entre ambos me rompió el corazón y me hizo llorar igual que ellos En el septo, Alicen enciende una vela por Allery Florent, su mamá Viserys Targaryen y Lucerys Velaryon nuevamente el cargo de conciencia Vemos a Rhaenyra en el funeral de Luke junto a sus hijos Jace y Joffrey Nuevamente Daemon está ausente en un momento crucial La toma es majestuosa Infiltrándose por la bahía del Aguas Negras y con la capucha porque sabemos que hará cosas malas Daemon contrata a Sangre y Queso En el libro, Sangre era un sargento capa dorada que fue removido de su cargo tras matar a golpes a una meretriz y de hecho es contratado por un intermediario de Daemon así que el Príncipe Canalla no visita la ciudad realmente Pero aquí es diferente Queso está comiendo queso y dice conocer los túneles de Maegor mejor que su polla Cuando la Fortaleza Roja se erigió Maegor el Cruel, el rey más temible que tuvo Poniente y segundo hijo de Aegon el Conquistador mandó construir numerosos pasadizos secretos en el castillo y luego mató a los trabajadores para que no divulgaran el secreto Así que técnicamente uno puede ir a cualquier parte del castillo y espiar detrás de las paredes Ojo aquí porque Daemon les encarga matar a Aemond no específicamente a los niños Esto me ha parecido un muy buen cambio respecto al libro y aparte lógico porque este fue el culpable de la muerte de Luke Parece que los cronistas de la historia se han encargado de manchar la reputación del Príncipe Canalla No obstante, dejan a mente del espectador la decisión abierta cuando queso pregunta qué pasa si no lo encontramos Es ahí donde Daemon, fuera de la pantalla, alude a lo de hijo por hijo Aemon y Christon hacen planes queriendo añadir a la causa a las casas Rosby y Stockworth El Príncipe Tuerto tilda a su madre de ser hipócrita pues mientras lo culpa a él de comenzar la guerra fue ella la que usurpó el trono coronando a Aegon Otto los descubre y este señor definitivamente es más inteligente que Aemond que es conocido por su impulsividad Luego vemos a Aegon borracho en el trono con sus amigos juniors mientras Sangre y Queso pasan desapercibidos Al llegar a la habitación de Aemond no lo encuentran En el segundo episodio nos enteraremos de dónde estaba Sangre aprovecha y roba unas monedas Queso ve una pintura de Harenhal siendo quemada por Valerio en el Terror Negro y Aegon el Conquistador, un buen guiño para los lectores Inmediatamente Queso encuentra a Helaena y la amenaza con un cuchillo En la escena no aparece Maelor que es otro de los hijos de Aegon y es que en el libro a ella la hacen escoger entre él y Jaehaerys pero aquí parece que no existe o no lo han mostrado aún La decisión es entre los gemelos, Jaehaerys y Jaehaerys pues los asesinos no saben cuál es el niño En la escena más horrible oímos cómo cercenan la cabeza del niño y es espeluznante Creo que Helaena no grita para no alarmar ya que se ponía en riesgo pero en el libro sí lo hace tras la muerte de su hijo Incluso sangre estrangula a una doncella y mata a un guardia real De hecho están en la habitación de Allison Amordazan a la reina viuda cuando el acto sucede y todos sus niños están despiertos porque iban a visitar a la abuela Así que nos entregan en la serie una versión más sutil y censurada Nuevamente siento que aquí la escena pudo haber estado mejor dirigida cortándola mucho antes de que Helena llegara a la habitación de su madre y la viera teniendo sexo con Kristen Creo que el cliffhanger hubiera estado más tenso aprovechando el ritmo vertiginoso y descendente de la banda sonora pero por alguna razón la conclusión se me hizo anticlimática Lo único que nos dejan claro es la hipocresía de Allison pues dijo que ya no lo volvería a hacer con Kristen y aquí nuevamente caen sus impulsos Lo cual tratándose de un momento crucial como este es súper grave ya que Kristen no está en su puesto y él pudo haber evitado la tragedia En general salvo por este pequeño detalle de ritmo en la escena final que aclaró nadie de nosotros pudo haberlo hecho mejor la serie está en las mejores manos el capítulo fue muy muy bueno una excelente introducción de personajes nuevos dinámicas diferentes entre los dos bandos luchas internas y claro lo que no podía faltar y que hace que House of the Dragon sea como Game of Thrones dosis de sexo, violencia, intrigas, buenos diálogos, complejidad moral, asesinatos y dragones ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido? No olvides dejarme tus comentarios En el próximo video hablaremos de la nueva intro haciendo un análisis y dedicaremos un video entero a Allison y Kristen Cole así como otro destinado a los perfiles de los nuevos personajes para que conozcas quiénes son La segunda temporada de House of the Dragon ha iniciado y estamos muy contentos pues quedan grandes cosas por venir Y de esta forma hemos terminado No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí Mi nombre es Jack Turan y nos vemos en otra emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!